Solo por Univision, la casa de todos. Univision te trae a los niños más talentosos, más divertidos, más simpáticos. Y hoy voy a quitar una historia horrible, horrible. Te harán reír, te harán bailar y te harán cantar como nunca. Te deslumbrará. Pequeño Gigante. Por supuesto, por Univision. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿A quién le quieres dedicar esta canción que vas a cantar? Se la quiero dedicar a mi hermanita. ¿Tu hermanita? Sí. Ya me acordé de tu hermanita. Que está en el cielo. Sí. ¿Cuántos años tenía tu hermanita? Tenía 18 años. ¿Y sabes que esta noche está aquí contigo? Sí, claro que sí. Ay, me van a hacer llorar. Bueno, Magaby, venga, por favor. Mucha suerte. Magaby, del Distrito Federal. Adelante. ¿Cómo han pasado los años que el mundo tan diferente? Y aquí estamos en que aprendes, como dos adolescentes, caminar sin hablar. Sí, parece que fue una noche que bailamos la brasa cruz, que juramos un riquiero. Que nos dimos cura. Que nos dimos cura enteros, que el secreto formuramos, nada nos va a separar. No han pasado los años, no han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue volviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. No, no, no. Muchísimas gracias. ¡Magady! Levantaste al público. Nos hiciste llorar unos cuantos, ¿verdad? Nos hizo llorar. Noel Yo le quiero dar la puntuación parada Pero le quiero dar como un 15 ¿Se puede un 15? No se puede Para mí Para mí eres la mejor La mejor Realmente Te lo digo de corazón Tienes un futuro increíble Y un presente maravilloso Eres una gran cantante Muchas gracias La quito Pero eres magnífica ¿Qué te digo? Sí, más bien Y Bianca Que te voy No llores, maná ¿Me estás viendo? Ay, chihuahua Mira cómo me tienes Magavi, tú eres un alma vieja ¿Sabes? Y tu hermanita está muy orgullosa de ti Qué manera de cantar Vamos a agarrar aire Y ahora sí Calificación para Magavi, por favor Ahora No se puede No hay 15 Qué sorpresa nos tienes, Jimena Yo me encuentro aquí con Carolina La mamá de Magavi De Los Rebeldes Cuénteme, Carolina ¿Qué sintió? Su hija sacó un 10 Una calificación perfecta A todos nos deleitó El jurado lo enamoró ¿Qué sintió? Pues imagínate Todavía estoy como en shock Es una emoción grandísima Ver que mi hija Está cumpliendo su sueño Y pues apoyándole Aquí estamos felices La verdad Todavía con el nervio De que estuvo en el escenario Y de que le fue muy bien Estamos felices Yo quiero también preguntarle Porque además de que fue una actuación maravillosa Pues fue muy emotiva también Porque esta canción se la dedicó a su hermana mayor A su hija Que falleció hace un año Y pues que está muy reciente Y sabemos lo que ustedes han sufrido Y lo que le extrañan Y pues que le haya dedicado esta canción Si a nosotros nos llegó al corazón ¿Qué le hizo sentir a usted? Pues mira, ver a mi hija En el escenario Acordándose de su hermana Que hace poquito Ustedes saben que se fue Al cielo Es muy fuerte Pero a la vez Es una felicidad grandísima Poder compartir con la gente El hecho de que sí se fue De que en el camino Nos topamos con cosas muy difíciles Pero Pues que nos queda Apoyar a mi hija Y Pues es un momento De sentimientos encontrados Pero la verdad es que Yo estoy muy orgullosa de Magavi Y yo sé que mi hija Daniela Que es quien se fue Estuvo aquí con nosotros Y está siempre mi niña Entonces pues ¿Qué te puedo decir? Es muy fuerte Pero hay que echarle ganas Y ir adelante Usted no me puede ya decir nada más Lo que yo le puedo decir Es que usted es una madre admirable Son una familia muy valiente Y Bueno Bendito sea Dios Que están hoy aquí Y estoy segura Que Daniela está muy orgullosa Y va a seguir a Magavi Paso a paso Tanto hoy En este programa Como en toda su carrera Y en toda su vida Que Dios me la bendiga Gracias a usted Gali Ahora regresamos contigo Gracias Jimena Gracias a todos